Pues nosotros tenemos para esta pregunta contestaciones musicales, prestemos atención. Deja que ponga en su película, deja que se vista ridícula, deja que se vista bien, deja que lo baile a su manera en sí, si a ella le gusta así, si a ella le gusta así. Y si a la niña es colombiana y le gusta mi trato, dale trato, si a la dominicana y le gusta mi canción, dale trato, y si salió de Puerto Rico he buscado diversión, si por allá por Venezuela le roba el corazón. A ella le gusta así, a ella le gusta así, queque, a ella le gusta así, a ella le gusta así, queque, a ella le gusta así, queque, a ella le gusta to' esta locla, hacía ranto con un putambos, míramelo so' yayuna como anda, píramo rooteco piú que tú estás comprando. Quiero hablar a los youtubers, este tema es reaccionante Desde 2015 estoy cerrando a los míos palacos Y la gente me dice, a ver como que es caldo Si por eso es sobresacto, el poquiteo pa' los haters Si es mucho espectanto Se convocó con la descubrida de América Latina No quieren los barrios y to' las nenas finas En cambio con toda gente me aburre la rutina Andamos distantes como en los tempos de antes Y si la niña cuando viene le gusta mi trato Dale trato Si el dominicano le gusta mi canción Dale trato Y si salió de Puerto Rico en busca de diversión Si por allá por Venezuela le roba el corazón Yo robé, se la robé A ella le gusta, sí Le gusta A ella le gusta A ella le gusta, sí Deja que forme su película Deja que se vista ridícula Yo la conozco y la muestro a jugar Deja que lo baila en su manera, sí Deja que lo baila Si a ella le gusta, sí Boca Si a ella le gusta, sí Ja ja, ja 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 Ya laña y la nos moziftes la 플�社 very sad ench riots Exacto pa' la recettiva Ja 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 yeah Ni rapido ni lento Cabrón La gelucía es exaltante Me en day buca Trapped on Cambio la evolución, desde 2015 hasta la fecha, niño No me adoro a cubar, tú lo sabes, pelado Tu papá, yo me, Dani, Juan, que fui fuerte Ustedes tienen que parar todo, siente la niña, que Ustedes, ustedes me tienen que cubierto, fui fuerte Gracias por ver el video